Oh, my love 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 Bulo na ti hoon, tarone maronato Bulo na ti hoon, tarone maronato DJ suñe Bulo na ti hoon, tarone maronato DJ suñe Ek jalak ye ni, joha maate huun faru Tar chhodi shna, mujh ne huun, tarne kar garu Bulo na ti hoon, tarone maronato 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 O, 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 o Tera barzad, tera Peraja maapadine DJ suni ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!